¿Qué es el decreto presidencial? La semana pasada salió un decreto presidencial en el cual autoriza a que las farmacias podemos expender recetas que estén firmadas por médicos y médicas veterinarias. Los medicamentos que entregamos son los medicamentos que normalmente tenemos en la farmacia, no es que entregamos ni vamos a vender medicamentos que se venden en la veterinaria, sino que son los medicamentos habituales que tenemos en las farmacias, solo que se aprobó que puedan ser expendidos, se puedan expender recetas prescriptas por médicos y médicas veterinarias para animales de compañía. ¿Hay algún punto de esto que se deba tratar, que se deba discutir? No, no, no. Normalmente está todo muy claro. Nosotros entendemos que por animales de compañía son todos aquellos animales de uso, no de uso, sino animales domésticos, son los que normalmente se crían, se reproducen y conviven con nosotros, con las personas. Y bueno, para esa finalidad, para animales de compañía que se pueden expender recetas firmadas por médicos y médicas veterinarias. ¿Cuáles son los medicamentos o de qué medicamentos se trata aquellos que son para el consumo de la mascota y para el consumo humano? Mira, normalmente nosotros últimamente, dado que ha avanzado también el tema de la medicina veterinaria, muchas veces teníamos requerimientos de medicamentos que antiguamente no nos pedían. Últimamente estamos vendiendo más cantidad de nalapril, muchas veces digoxina y algunos antiinflamatorios y antibióticos que nos suelen pedir los médicos veterinarios. ¿La dosis y la responsabilidad caen sobre todo en el veterinario? Sí, sí, sí. Eso es todo absolutamente responsabilidad del profesional veterinario. José Logano, cambiando un poquito de tema, ¿qué podemos decir sobre la vacuna contra la gripe? Mira, el tema de vacunación antiguipal, principalmente la campaña más grande que es la de PAMI, avanza normalmente. Este año no ha habido sobresaltos, tenemos buen stock y ha comenzado el primero de abril. Y le pedimos que a todos aquellos afiliados a PAMI que no se han vacunado todavía, que concurran a su farmacia habitual, que ahí les van a saber explicar cómo tienen que hacer para vacunarse. Pero es muy, muy sencillo y la verdad que es importante que todos los afiliados a PAMI, principalmente los mayores de 65 años, se vacunen. ¿Qué requisitos deben cumplir aquellos que se quieran vacunar, aquellos afiliados? Mira, en el tema PAMI, que es la campaña más importante y la más grande, son afiliados mayores de 65 años y de recién de 6 meses a 24 meses deben concurrir directamente con el carnet de afiliados. Aquellos que tengan entre 2 años y 64 años deben concurrir con una receta prescrita por el médico en el cual solicita que se vacune el afiliado. ¡Gracias!